Las hormiguitas de dos en dos Y se van marchando al hormiguero a la tierra para no mojarse Las hormiguitas de cuatro en cuatro, las hormiguitas de cinco en cinco Las hormiguitas de seis en seis, la pequeñita ya la veis Y se van marchando al hormiguero a la tierra para no mojarse Las hormiguitas de siete en siete, las hormiguitas de ocho en ocho Las hormiguitas de nueve en nueve, la pequeñita ni se mueve Y se van marchando al hormiguero a la tierra porque se ha hecho tarde Bum, 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 las hormiguitas de diez en diez Ua, ua, las hormiguitas de diez en diez Ua, ua, las hormiguitas de diez en diez, la pequeñita, ¡otra vez! Se ve en peligro y salta para que no le coma el bebé Bum, 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 bum Cinco monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Un monito saltaban en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama No se cayó y se hizo un chichón No se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Esos monos a la cama ya Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cinco patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero solo cuatro volvieron ya Cuatro patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero solo tres volvieron ya Tres patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero solo dos volvieron ya Dos patitos se fueron a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero solo uno volvió ya Un patito se fue a nadar A la montaña y más allá Mamá les llamó cuac, 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 cuac Pero ninguno volvió ya Ningún patito se fue a nadar A la montaña y más allá Papá llamó cuac, 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 cuac Y los cinco patitos volvieron ya Demos vueltas al moral Al moral, al moral Demos vueltas al moral En una fría mañana Así me lavo yo la cara Me lavo la cara Me lavo la cara Así me lavo yo la cara Temprano en la mañana Así me peino yo el pelo Así me peino Así me peino Así me peino Yo el pelo temprano En la mañana Así me lavo yo Los dientes Me lavo los dientes Me lavo los dientes Así me lavo yo Los dientes Temprano en la mañana Así me pongo yo La ropa Así me la pongo Así me la pongo Así me pongo yo La ropa Temprano en la mañana Demos vueltas al moral Al moral, al moral Demos vueltas al moral En una fría mañana Rocky tiene un huesito Lo quiere para él solito Se dispone a masticarlo Pero el gato no le deja Rocky tiene un huesito La pelota no le agrada Porque no le sabe a nada Una araña la entretiene Pero él no se detiene Rocky tiene un huesito Rocky tiene un huesito Lo quiere para él solito Se dispone a masticarlo Pero el gato no le deja Rocky tiene un huesito Se dispone a masticarlo Pero el gato no le deja Rocky tiene un huesito Gatito, gatito Gatito, gatito ¿Qué hiciste ayer? He ido a Londres A la reina a ver Gatito, gatito ¿Qué fuiste a hacer? Vino un ratón Y yo lo asusté Gatito, gatito Gatito, gatito ¿Qué hiciste ayer? Fui a París A ver la tora y fel Gatito, gatito ¿Qué fuiste a hacer? Comerme un pez Que hablaba francés Gatito, gatito ¿Qué hiciste ayer? Fui a Nueva York Al teatro ver Gatito, gatito ¿Qué te gustan más? Las brillantes luces De la ciudad Gatito, gatito Poli, pola, tettera Poli, pola, tettera Poli, pola, tettera Y tomaremos té Magui pondrá el mantel Magui pondrá el mantel Magui pondrá el mantel Vamos a merendar Jamie va a traer los platos Jamie va a traer los platos Jamie va a traer los platos Y los pondrá Tenedores y cuchillos Tenedores y cuchillos Tenedores y cuchillos Colocará Tommy cogerá los vasos, Tommy cogerá los vasos Tommy cogerá los vasos y unos zumos hará Después tendremos pastel, después tendremos pastel Después tendremos pastel, lo hizo mi mamá Poli pon la tetera, Poli pon la tetera Poli pon la tetera y tomaremos té No te olvides del perrito, no te olvides del perrito No te olvides del perrito que me quiere comer Duerme en tu cuna, en el árbol allá Si el viento sopla se mecerá Las hojas pronto se volarán Pero el viñito se dormirá Duerme en tu cuna, en el árbol allá Si el viento sopla se mecerá Si el viento sopla se mecerá Las hojas pronto se volarán Pero el niñito se dormirá 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 Vamos los dos, vamos los dos, vamos los dos, rica, chik, chik, vamos los dos, ay ho, ay ho, ay ho. Caminando por la calle, ay ho, ay ho, ay ho, ay ho, una amiga me saludó, ay ho, ay ho, ay ho. Rica, chik, chik, vamos los dos, vamos los dos, vamos los dos, rica, chik, chik, vamos los dos, ay ho, ay ho, ay ho. Caminando por la calle, ay ho, ay ho, ay ho, ay ho, una amiga me saludó, ay ho, ay ho, ay ho. Rica, chik, chik, vamos los dos, vamos los dos, vamos los dos, rica, chik, chik, vamos los dos, ay ho, ay ho, ay ho. Ay ho, ay ho, ay ho. Pastelero, hazme un pastel Hazlo muy pronto que vendré a por él Amásalo, pon encima una vez Y ponlo en el horno para mi bebé Pastelero, hazme un pastel Hazlo muy pronto que vendré a por él Amásalo, pon encima una vez Y ponlo en el horno para mi bebé Pastelero, hazme un pastel Hazlo muy pronto que vendré a por él Amásalo, pon encima una vez Y ponlo en el horno para mi bebé Uno, dos, ato mi zapato Tres, cuatro, la puerta Abro cinco, seis, recojo las pinturas Siete, ocho, todas las coloco Con nueve, diez, un pollo me ve Once, doce, cabe y recoge Trece, catorce, la cortina corre Quince, dieciséis, ya lo sabéis Diecisiete, dieciocho, casi sal bizcocho Diecinueve, veinte, ¡vamos a comer! Tengo un dedito Tengo un dedito Tengo un dedito Tap, tap, tap Señala hacia arriba Señala hacia abajo Toca tu cabeza ¡Sí! Tengo un dedito Tengo un dedito Tengo un dedito Tap, tap, tap Señala hacia arriba Señala hacia abajo Toca tu nariz, sí Tengo un dedito, tengo un dedito, tengo un dedito Tap, tap, tap Señala hacia arriba, señala hacia abajo Toca tu barbilla, sí Tengo un dedito, tengo un dedito, tengo un dedito Tap, tap, tap Señala hacia arriba, señala hacia abajo Y toca tu brazo, sí Tengo un dedito, tengo un dedito Tengo un dedito, tap, tap, tap Señala hacia arriba, señala hacia abajo Y toca tu pierna, sí Tengo un dedito, tengo un dedito Tengo un dedito, tap, tap, tap Señala hacia arriba, señala hacia abajo Y toca tu pie, sí Y toca tu pierna, sí Y toca tu brazo, sí Toca tu barbilla, sí Toca tu nariz, sí Toca tu cabeza, sí Te decimos adiós ¡Adiós! 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco He agarrado un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Allá va al agua otra vez ¿Por qué lo has soltado? Porque un dedo me mordió ¿Y ese dedo cuál fue? El mismo de la otra vez Un, dos, tres, cuatro, cinco He agarrado un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Allá va al agua otra vez ¿Por qué lo has soltado? Porque un dedo me mordió ¿Y ese dedo cuál fue? El mismo de la otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Seis, siete, ocho, nueve, diez En la granja de mi tío Hay unos cerditos que hacen oink Un cerdito aquí y otro allí Todos hacen oink oink En la granja de mi tío Ia, Ia Yo Ia, Ia Yo En la granja de mi tío Ia, Ia Yo Hay una vaca que hace mu Ia, Ia Yo Hace mumu aquí Mumu allí Mumu Siempre hace mumu Un cerdito aquí Otro allí Oink oink, todos hacen oink oink en la granja de mi tío Ia ia yo, en la granja de mi tío Ia ia yo, hay unos patos que hacen cuac Ia ia yo, un patito aquí, otro pato allí Cuac, cuac, todos hacen cuac cuac Mu mu aquí, mu mu allí, mu mu Siempre hacen mu, un tardito aquí y otro allí Oink oink, todos hacen oink oink en la granja de mi tío Ia ia yo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cantemos juntos de nuevo Vamos a contar otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y ahora más rápido Y ahora más rápido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tres Tres Centos Vas, 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 mi pequeña abeja En el campo con las flores, entre aromas y colores Vas, 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 mi pequeña abeja Vas, 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 mi pequeña abeja Vas, 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 mi pequeña abeja Pasa la jornada entera, fabricando miel y cera Vas, 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 mi pequeña abeja Vas, 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 mi pequeña abeja Vas, 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 mi pequeña abeja Luego regresa el panal y después sale a por más Vas, 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 mi pequeña abeja Vas, 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 mi pequeña abeja ¿Estás dormido? Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, 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 ding mu Tiffany, ding, 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 ding j Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dong, ding, dang, dong Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dong, ding, dang, dong Hey, mira, mira, el gato se inspira en la vaca, un gran salto dio El perro pasa un buen rato y la cuchara corre con el plato Hey, mira, mira, el gato se inspira en la vaca, un gran salto dio El perro pasa un buen rato y la cuchara corre con el plato Hey, mira, mira, el gato se inspira en la vaca, un gran salto dio El perro pasa un buen rato y la cuchara corre con el plato El perro pasa un gran salto dio Chico-ri-dico-ri-toc, el ratón subió al reloj Marcó la una, el ratón cayó Y cori-di-cori-toc 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 El ratón subió al reloj Marcó las cuatro Y cori-di-cori-toc Y cori-di-cori-toc Y cori-di-cori-toc Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños 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 feliz! Allá en la orilla, donde crecen las sandías Hacia mi casa, no quiero ir ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Allá en la orilla, donde crecen las sandías Hacia mi casa, no quiero ir Pues tengo miedo, a que mi madre Me pregunte si he visto a un gato alguna vez Con una gorra Allá en la orilla, donde crecen las sandías Hacia mi casa, no quiero ir Pues tengo miedo, a que mi madre Me pregunte si he visto a un mono alguna vez ¡Bailar también! ¡Bailar también! ¡Bailar también! ¡Bailar también! Tengo unas bellas pinturas, un, dos, tres Vamos todos a pintar, veréis que bien Dibujaré conejitos, cuatro, cinco, seis Y detrás una gran casa pintaré Las danahorias les gustan, siete, ocho, nueve Y pondremos un gran sol que brillará También unos pajaritos hasta diez Hemos dibujado juntos, ya lo veis 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 Salta, salta conejito, corre por el caminito Escóndete, vaya susto, salta dentro de un arbusto Conejito no te muevas, si ves que el perro se acerca Hacia el perro se acerca Hacia el bosque, corre ya Allí nunca te encontrará Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, bebedero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? En una granja había un perro y bingo era su nombre B-I-N-G-O, 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 y bingo era su nombre En una granja había un perro y bingo era su nombre I-N-G-O, 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 y bingo era su nombre En una granja había un perro y bingo era su nombre N-G-O, 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 y bingo era su nombre En una granja había un perro y bingo era su nombre G-O, 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 y bingo era su nombre En una granja había un perro y bingo era su nombre G-O, G-O, y bingo era su nombre G-O, G-O, y bingo era su nombre En una granja había un perro y bingo era su nombre Y bingo era su nombre G-O, G-O, y bingo era su nombre G-O, G-O, y bingo era su nombre G-O, g-O, gingo era su nombre Pepe, oveja negra, ¿tienes lana? Sí señor, tres sacos tengo yo, uno para el amo, otro para su mujer, y otro para el niño que en el camino veis. Pepe, oveja negra, ¿tienes lana? Sí señor, tres sacos tengo yo, uno para el amo, otro para su mujer, y otro para el niño que en el camino veis. Pepe, oveja negra, ¿tienes lana? Sí señor, tres sacos tengo yo, uno para el amo, otro 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 para el amo. Aram, sam, sam, guli, 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 aram, sam, sam, las manos subirás y no pararás, canta conmigo aram, sam, sam, i te divertirás. Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam, aram, 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 sam, aram Y ahora, un poco más rápido. Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam. Las manos subirás y no pararás. Un poco más de prisa y ya verás qué risa. Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam. Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam. Aracic, aracic, guli, 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 aram, sam, sam. Aracic, aracic, guli, 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 aram, sam, sam. ¡Vamos, más rápido! Aram Sam Sam Aram Sam Sam Aram Sam Sam Dime que ves Veo un ratón Dime que ves Veo un gato Dime que ves Veo un perro Guau 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 Dime que ves Veo un caballo Guau 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 Dime que ves Veo un cordero Ve, ve, ve Dime que ves Veo un cerdito Oink, oink, oink Dime que ves Una gallina Coco roco Dime que ves Veo un pato Guau 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 Veo una rana A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, L O, P, Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, Z Me encanta mi ABC Lo cantaremos otra vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, L O, P, Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, Z Me encanta mi ABC Lo cantaremos otra vez Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En lo alto, muy, muy lejos Como un diamante en el cielo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Cuando el sol se oculta ya Y se cansa de brillar Nos saludas con tu luz Un puntito en la quietud Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En la granja de mi tío Un cerdito hace Un cerdito allá Un cerdito aquí, un cerdito allá En la granja de mi tío En la granja de mi tío Yoni, ¿dónde estás? Yoni, ¿dónde estás? Yoni, ¿dónde estás? Comiendo azúcar No, papá No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Yoni, ¿dónde estás? Yoni, ¿dónde estás? Yoni, ¿dónde estás? No papa, es mentira, no papa, abre la boca